Hola queridos amigos que están en su casa, porque ahora lo que viene es que les vamos a enseñar un juego. Inmediatamente tendrán ustedes que estar preparados para este juego que les vamos a enseñar. Y que exige que tengan unas piernas que piensen un poquito y que piensen con la cabeza, porque tú siempre piensas con las patas. O con qué, lo que pasa mamá es que yo no soy cosaco. Bueno, entonces, preparados todos. Hola queridos amigos que están en su casa. Es un juego que la canción, no, lo vamos a hacer de empezada y luego les enseñamos la canción. ¿Listos? ¿Listos queridos amigos? Vamos. Pie izquierdo empieza. Y la pierna también. Pie izquierdo y la pierna también. Vamos. Olga, Olga, Carlos Juan, Carlos Juan, Carlos Juan. Olga, Olga, Carlos Juan y Carlos, Olga, Juan. Y Federico, 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 Federico. Bueno, como ustedes vieron, Olga es, les voy a enseñar el juego, Olga es un paso completo para atrás, cada sílaba un movimiento. Olga. Siempre que es Olga es un pasito para atrás. Empezamos de nuevo. Olga. Carlos es un paso para adelante, una sílaba cada movimiento. Carlos. Juan es un saltito. Hacemos Olga, Carlos, Juan, por favor. Olga. Carlos. Juan. Y Federico es Federico, Federico, Federico. Bueno, lo vamos a hacer dos veces. ¿Preparados ustedes en su casa? Sí, sí, no, un minutito. Mamá, quiero correr la mesa. ¡Deja eso ahí! Bueno. No lo rete, señora. Estaba participando de un juego colectivo. Vamos. Pero me desordina todo. Bueno, no lo rete, señora. ¿Usted por qué no lo conoce? No muevas la mesa. Ya está. Vamos. Con pie izquierdo. Olga, Olga, Carlos, Juan. Carlos, Juan, Carlos, Juan. Olga, Olga, Carlos, Juan. Y Carlos, Olga, Juan. Y Federico, 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 Federico. Olga, Olga, Carlos, Juan. Carlos, Juan, Carlos, Juan. Olga, Olga, Carlos, Juan. Y Carlos, Olga, Juan. Y Federico, Federico, Federico. Federico, Federico, Federico. Más rápido e infinito del mundo que podamos. Rados, Olga, Olga, Carlos Juan, Carlos Juan, Carlos Juan. Olga, Olga, Carlos Juan y Carlos, Olga Juan. Y Federico, 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 Federico. Lo vamos a hacer más lento. Federico, 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 Federico. Con esto nos despedimos, compañero, porque ¿saben qué dice Federico? Fíjense que mi nombre es el más chido cancherito. Federico, Federico. Federico, adiós amigos todos los que no se llaman Federico como yo que me llamo Luis. Pobrecito, Federico. ¿Qué onda Federico? Ahí vamos por ti. Federico, 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 Federico.